Muy bien, queridos estudiantes, vamos a resolver el siguiente ejercicio con el método de la regla conjunta, ¿ok? Bien, algunos detalles hay que precisar para poder desarrollar bien, correctamente, la regla conjunta. ¿Cuáles son los detalles que debemos precisar? Lo primero, si aquí está cruzados, aquí tiene que empezar en cruzados, es decir, debe comenzar en el mismo, en la misma magnitud que está terminando, cruzados, cruzados, ¿ok? Si aquí dice pesos, aquí también debe empezar en pesos, ¿ok? Si dice cinco dólares, entonces aquí debe venir la expresión de dólares, ¿ok? Entonces, aquí está el detalle, vamos a buscar en la pregunta, dice, ¿cuántos soles darán por tres dólares? Correcto, entonces, aquí debíamos colocar dólares, ¿correcto? Dólares y estamos diciendo tres dólares, entonces dice, ¿cuántos soles? No sabemos cuántos soles, ¿correcto? Entonces, con esto estamos logrando la primera condición, que es termina en dólares y comienza en dólares, ¿correcto? Y la segunda condición muy importante es que si está empezando en soles, tiene que terminar también en soles, ¿correcto? Hasta ahí entonces, sí está resultando. Ahora, la forma de resolver es súper fácil, ¿cómo es esto? Todos los valores que tenemos aquí, entonces, tenemos el número 6, tenemos el número 4, tenemos el número 5, y tenemos, a ver, a ver, a ver, x, x, ¿ok? Y por este lado, igualito, tenemos el número 8, tenemos el número 10, tenemos el número 2, a ver, ratito me emocioné. Tenemos el número 2 y tenemos 3, ¿ok? ¿Por qué los puntitos, profesor? Porque los puntitos me indican que están multiplicándose, ¿ok? Ahora, aquí lo que podríamos hacer para que la multiplicación sea más fácil, podríamos simplificar. Por ejemplo, 4 entre 4, a 1. 8 entre 4, a 2. ¿Ok? Ya. ¿Algo más? Por supuesto. ¿Cuál? 5 entre 5, a 1. 10 entre 5, a 2. ¿Correcto? ¿Hay más para simplificar? Por supuesto que sí. 6 entre 2, a ver, a ratito. 6 entre 2, 3. Perfecto. O si no, tercia, ya, aquí me emocioné. 6 entre 3, 2. 3 entre 3, a 1. ¿Ok? Listo. Ahora, profesor, ¿qué nos queda? Muy bien. A ver si nosotros copiamos aquí. Me está quedando el número 2. Ok. Así me está quedando. Y aquí me está quedando X. Si te das cuenta, profesor, ¿y todavía se puede simplificar? Claro. Mira, mira. Mitad con cualquiera de los números 2 que están aquí. Mitad. ¿Correcto? Muy bien. Una vez que has simplificado, aquí te está quedando, ya, fíjate, te está quedando 2, ¿correcto? Te está quedando 2, te está quedando 1. Excelente. 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 Muy bien. Y aquí te está quedando, vamos a ver, 1 te quedó aquí, te está quedando 1, te está quedando 1. También aquí, ¿correcto? Te está quedando 1, 2, 2, 2, 2, 2, 4 y 4 por 1 es 4. Tenemos 4 aquí, aquí multiplicamos 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, 1 y te está quedando 1X. Este 1 que está aquí, lógicamente se hace fantasmita, de tal manera que te queda 1, que es el resultado, que es lo que exactamente hemos hallado. Entonces, si nosotros observamos, aquí la pregunta es, ¿cuántos soles, cuántos soles dan por 3 dólares? Entonces, lo que hemos encontrado es que por 3 dólares dan este resultado, que vendría a ser 4 soles. Y esa es la respuesta correcta a esta pregunta.